Estamos llegando ya a la última capacitación de este año de Educación Sexual Integral en la provincia. Contanos un poco, bueno, cómo es el trabajo con los docentes en el transcurso de estas tres jornadas de capacitación. Mirá, es un trabajo complejo, gratificante, en primera instancia generalmente trabajamos aquellas cuestiones que tienen que ver con la propia sexualidad de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que revisen sus miedos, sus prejuicios, sus ideologías, su manera de ver o vivir, que tiene que ver con su historia, con su historia personal, pero que también esta historia personal no se la construyó él desde sí mismo, sino con los contextos culturales. Los mitos, los prejuicios no son individuales, se construye en la sociedad. Bueno, ese es un primer trabajo que lleva su tiempo, hay que poner el cuerpo, hay que pensar, hay que compartir con el otro, hay que enfrentarse, pero una vez superado eso, creo que se produce lo que llamamos nosotros una buena cohesión grupal y se comparte las historias que deja de ser ya de una persona si no hace una historia de un grupo. Y bueno, en este sentido es variado, pero en general es el punto de partida para romper el hielo. Y bueno, en eso anduvimos bastante bien, en casi todos los talleres y en todas las localidades que estuvimos. En una segunda instancia empezamos a hablar con respeto a lo que significa la ley, los encuadres que tiene, los ejes que tienen que trabajarse, la obligatoriedad de trabajarse en todos los niveles, que esta capacitación le dan los instrumentos necesarios para poder trabajarlo. Bueno, y una vez que trabajamos todo esto en la parte normativa y conceptual, y donde generalmente le damos espacio para que la gente, los docentes, cuente sus historias institucionales generalmente, y aparecen los temas emergentes que son complicados, el embarazo, el abuso, la violación, que bueno, ahí como talleristas tenemos que poner mucho de nosotros para contener, porque es un tema que moviliza mucho, que nos moviliza los propios talleristas, así que es una tarea ardua. Y una vez que trabajamos eso empezamos a trabajar con los materiales, se distienden más, empiezan a ver que estos materiales tienen coherencia con el discurso, que es factible trabajar en el aula, que puedo trabajar con mi compañero, que no tengo que hacer medio yo solo, sino que puedo trabajar con la otra disciplina, que para cada nivel tiene distintas actividades, y creo que se van de a poco comprometiéndose. Y bueno, entonces llegando al último día, generalmente están muy enriquecidos con las experiencias personales y todos los trabajos intelectuales, que les invitamos a que elaboren un proyecto de cómo trabajaría en su escuela, como una especie de ensayo. Digamos que le damos a través del curso un instrumento operativo para que puedan ir a la escuela, contar a sus compañeros, bajar toda la normativa, mostrarles materiales y que armen un proyecto en que cada escuela tendrá su tiempo, sus posibilidades, pero lo que dejamos bien en claro es que esto es impostergable, que es una ley, que es un compromiso social, que es una política de Estado, y que es un compromiso personal fundamentalmente. Y que en este sentido, deberíamos los docentes primero mirarnos a nosotros mismos y pensar en el otro, en el otro que es mi alumno, en el otro que es mi hijo, que es mi nieto, y en las futuras generaciones, para buscar una sexualidad más placentera, más comprometida, más responsable. Rodolfo, también, como decías primero, hay construcciones sociales muy difíciles de romper. ¿Crees que estas primeras capacitaciones son un paso adelante en garantizar un derecho de los chicos? Es una patadita, diría yo, que hay que empezar, uno tiene que dejar de patearlo, en el sentido de seguir jugando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo trabajo el tema del abuso sexual en una cultura nuestra, donde está casi naturalizado, ¿no es cierto?, en que un padrastro o un pariente cercano sea el abusador. Esta es una cuestión que no nos vamos a erradicar de buena a... Pero sí podemos actuar preventivamente, y vamos a evitar en futuras generaciones. Entonces, desde el jardín de infantes, cuando trabajamos el cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo, los secretos, hay un montón de propuestas interesantes en los cuadernillos, que yo creo, tengo mucho optimismo de que... Pero este proceso no lo tiene que hacer solamente el docente, lo tiene que hacer la familia también, porque el problema está en la familia, en la familia que tiene esta cultura arraigada, que tiene estos mitos, que tiene estos prejuicios, que tiene esto que yo le llamo la sexosofía, la manera de ver la sexualidad. Que, bueno, es la que le tocó vivir, por las circunstancias, por el sistema educativo que le tocó, por su historia personal. De eso tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes porque no es que de golpe se va a transformar. Yo creo que estamos haciendo acciones para el futuro. Y, bueno, en ese camino transitar hay gente que va a revisar, va a corregir. Creo que las políticas de Estado están ayudando muchísimo. Hay organismos que están, como diríamos, resguardando, conteniendo. Entonces, el proceso educativo más las políticas de Estado que permiten, ¿no es cierto?, un resguardo, una vialización de los problemas, es una buena conjunción, digamos.